¿Qué pasa chavales? Bienvenidos un de más al canal, bienvenidos a Crash of Cups Vamos a hacer lo que queremos todos Y es que compre este coche Vulcano Que para eso me ha gastado el partner en comprar gemas Y nada, le vamos a dar, vamos a comprarlo Vamos a ver ese nuevo Power Up que trae este coche Lo compramos eh Aquí tenemos el coche equipado con mini torretas Que siguen a los enemigos cercanos Nada, vamos a seleccionarlo chicos Vamos a echarnos unas cuantas de partidas Voy a dejar ahora un gameplay muy muy top Y nada chicos, no olvidéis darle un like, suscribiros Para más contenido de Crash of Cups y dentro vídeo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!